¡Ey! ¿Qué golasera? ¿Cómo estás, Johan? Niña, ¿y qué te dio? Te levantaste con el moño virao. Mira, déjame acoger un día antes de que tú me estreses y esto termine como la fiesta guatao. Sí, del guatao, no sabes de qué te estoy hablando. Dios mío. Si no sabes de qué te estoy hablando es porque no eres cubano. Y este es el video que tienes que ver. Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny, por si aún no me conoces. Pues quién no sabe que nosotros los cubanos somos salsosos, somos guarosos, somos fiesteros, somos unidos que aunque no nos conozcamos nos estamos apoyando. Llamamos la atención donde quiera que estamos. Pero una de las cualidades que más nos representa es que somos bastante chavacanes para hablar. Aunque quiero decir que no todas las personas hablan así, pero algo de lo que sí estoy segura es que todos nos entendemos. Aquí les muestro 15 frases populares cubanos. Y la primera frase que les voy a enseñar es hacer que vola. Creo que es una frase bastante representativa de nosotros. Literalmente lo que queremos decir es, hola, ¿cómo estás? Muchacha, muchacho, ¿cómo estás? Y la segunda frase que les traigo es meter la cuchareta. El mío, tú siempre estás metiendo la cuchareta donde no te importa. O tú siempre estás metiendo la cuchareta donde no te llaman. Esto significa que estás metido en lo que no te importa. O sea, te estás metiendo en asuntos que no te interesan, amor. La tercera frase que les traigo es hacer. Eres un barco. Eres un barco de ver una persona informal. Eres una persona que se desaparece. Literalmente eso. Alguien que se pierde, que es informal, que dice que va a ir una cosa y no la hace. Eso. Hacer. Eres un barco. Niña, estás en la tela, mi amor. Estás en la tela es como una persona que está muy, muy delgada, muy flaca. Más o menos por ahí. La quinta frase que te traigo sería déjame coger un 10. Y bueno, en plata cubana eso significa dame un chance, déjame descansar un ratico, déjame coger un 10. Pero no significa que van a coger 10 minutos. Si no, es una frase de voy a coger un chance para descansar. Eso terminó como la fiesta del Guatao. Y no es nada más que termino en problemas. Problemas de discusiones, de problemas de contacto directo ya cuerpo a cuerpo. Pero bueno, más nada que eso. Terminó como la fiesta del Guatao es que terminó con muchos problemas. Es una frase que significa tú no sabes lo que yo puedo dar. Tú no sabes lo que yo puedo hacer. Más o menos por ahí. Amaneció con el moño virado. Dios mío, esta frase la he escuchado varias veces. Yo creo que esto es una frase que casi como que es mía. Cuando te dicen que amaneciste con el moño virado significa que amaneciste atravesada, que amaneciste de mal humor, mi amor. Andas a la mailó, significa que es una persona que anda como quiera, a su aire, sin preocupaciones de nada. Andas a la mailó. Berro es una palabra que pueden darle dos significados. La primera es, andas al berro, que es algo parecido a andas a la mailó, pero si te dicen, me fumó el berro. Le fumó tremenda descarga delante de todo el mundo. La siguiente frase es, ñacere, que ostine, significa que aburrimiento. Cómo está el yogurt significa cómo está la cosa, cómo está, cómo te va la vida. Algo más o menos por ahí. Cómo está el yogurt. Aquí tengo el chivo. ¿Qué estás formando tú? Bueno, ¿qué estás formando tú? Significa que estás hablando, que estás hablando de mí. ¿Qué haces, amor? ¿Qué estás formando tú? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Ese espabiento que estás formando? Es que intento explicarles y les digo con otras frases cubanas. ¡Ay, Dios mío, Jenny! Y la última frase es, te voy a explotar la cara. No es que quieras ser violenta, cabrón. Pero esa también es una frase cubana y significa problemas, mi amor. Significa problemas. Significa que la persona quiere agredirte. Así que cuando te escuches, te voy a explotar la cara. Significa agresión. Pero no a la violencia, por favor. Hasta aquí los videitos del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse. Es completamente gratuito. Y así me brindan mucho, mucho apoyo. Pueden comentar, pueden compartir. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!